¡Ahhhh! ¡Sumir a Raví! 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, vente pa' acá bro, eh. Muñeta, aquí tenemos a Brian, que es de Chicago, no mires pa' allá, no mires pa' allá, pues. Tienes el disco, tenes el disco, tienes que mirar pa' acá. Brian vino de Chicago a grabar el cumpleaños, so muñeta, tienes que seguirlo en las redes, ahí está el Instagram, pa' que lo sigan. ¡Sí! Fino y elegante. Desde ya, está grabada, documentada, mira Jalani, documentada, está saludando a Jalani. La cabrona dijo, hola Kriko. Mira, 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 la perra es que sí que está. ¿Qué es eso, Lili? No te echan nada. Cabron, la maíz tuviera más cumpleaños tuyo en Brava, cabron. La mía es así, cabron, la mía está perrea, cabron. Mira, cállate, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes que ver tanto cabrón, cabrón? El cabrón. Es porque es un aliante. ¿Qué andes? Ahora dime, vamos a ver el carajo ya. A pasarla bien, a pasarla chévere. Ahora me dice que va a perrear con Jeremy, vamos a ver. Si Jeremy no perrea, yo va a tener problemas. Si me canta a veces, yo perreo. Si no me canta a veces, yo no voy a perrear contigo. Si Jeremy no perrea, mami no va a perrear. Jeremy, está en tus manos, no perreca. Me gusta tu camisa, Jeremy, esa es mi marca preferida. No, no, no sé quién es Jeremy. No sé quién es Jeremy. No es él. No es él. No, él es Brian. ¡Algo es Brian! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes el gordito de Sanche, Jeremy? Ah, ok, ok, pues Brian era así, no era Jeremy. Jeremy, sorry, pero era Brian. Yo no tengo carga. Supongo que vamos a cargar esta pendeja. Me enchufa ahí. Gracias a Dios no sale la marca. Marca no pagada. ¡Hombre y yo por ahí de Camilo! ¡Hombre está pendiente! ¡A las once voy a estar en el parque! A ver. El pana me dice, ¿para dónde va ahí? En el fotógrafo también. Con la serie duro, por ahí un día. Estamos aquí, ya tú sabes, cabrón. Vamos a usarla bien, vamos a usarla. ¿Qué viene ahí con la Canon? ¿Qué viene ahí con la T7? ¿Qué viene ahí con la T7? Autofocus. Vamos a usarla bien. ¡Felicidades! Mucho gusto. ¡Felicidades! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Estamos como a la... Bueno, si vas para más, ¿verdad? Estamos como a la... Si no, ella ya ha sido así. ¡Está bien, no te vea, no te vea, no te vea, no te vea, no te vea. ¡Ay, verdad, yo no estoy en el hockey! ¡Felicidades! 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 Pero ella no vive aquí. ¿Esa vio aquí? ¿Dónde ella la ha visto? Y ahora la vi en... Unas palabras para el Chito. Bueno, que Dios me lo bendiga, me lo llene de muchas cosas positivas que hoy vamos a pasarle en la madre como ustedes dicen. Así que vamos a pegar hasta... ¡Felicidades! 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 Mi nene, feliz cumpleaño, mira. ¡Felicidades! 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 Esta es la... ¡Felicidades! 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 Este cumpleaños, mucho. Ah, ¿tú cumpleaños? Sí, una felicidad. Gracias, agradecimiento. Gracias. Felicidades. Gracias. Estamos hablando con la vieja, a veras. La vieja confiable. La mejor del mundo. Graba para allá para que vean la presión. Graba para allá, graba para allá. Sánchez, la casa. Invista para que no faltan men. Te lo voy a poner y voy. Un día de allá, lo veras. Cabrón, en la fila. Llevo flow casi 20 minutos aquí esperando que entre todo el mundo. Y la pana como de, mira, ya sabes que es real. Ya sabes que es real. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! 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 Cabrón, te dejas querer en verdad, tú eres la bestia, baby. ¿Cómo estás? Y que cuando ves esto, estés ahí súper riendo. El mío cabrón forever, para que sepas. Cabrón, te queremos. Sigue cumpliendo tu sueño. Sigue cumpliendo tu sueño, que te va bien. Por allá, Chopapi. Felicidades. Que sigas teniendo éxito en tu vida, cabrón. Échasela adentro y dale cuatro plan B. Y vamos para encima, vamos a pasarla, cabrón. El blog no sé cuál, pero leamos de aquí. Mira, brother, de corazón, muchas gracias por invitarme, por estar acá. Es una inspiración cabrona para todos, para todos estos jóvenes. Sigue la rompiendo, sigue soñando. Vamos para encima y gracias de corazón, muchas gracias. Yacho cabrón, sabes que te amo. Estamos aquí para lo que sea. Los panas, los brothers, de parte del vecino. Suave, brother. Su, sí, ay, 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 ay. Tengo la gancho, chopap, felicidades, mi amor. Aquí tienes tu día, obvio. Estamos aquí para la tercera. Eso va la higüe. Si no, con con, 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 con. Con, 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 con. Yo quiero gastarte cumpleaños, cabrón. Entenderte irme, de verdad. Aquí cumple una persona y un especial puñedo con mí esta noche. Y quiero irse a la casa porque me vengo aquí con él. Así que a la 1, 3 1, 2, 3 Cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Caraca, stop! ¡Que el esquino se active! ¡Cumple! ¡Cumpleaños! No masticé Pues rebótalo hasta que salpique Si tú quieres masticé Veintició en total porque Me toco que me parto una 4 Cuando tocó a romperte Cuyabrita ponte en 4 Que cuando suba tú al rumbo Te ves cabrón Dice ¡No he dormido! A ver, DJ Chris Vamos a hacer un apla de sonido, brother ¿Con quién tú has andado ahí, gordo? Si, con quién tú has andado, oye Quiero que déjale pa' acá, quiero que déjale... Ok, 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 antes te, antes te, antes te Yo quiero una huella pa' el Yacho Pues neta que está ahí cumpleaños esta noche El mío, pa' que sepa Oye, si tú quieres escuchar Yacho Yo sé que tú estás presente aquí por eso ¿No entiendes? Ahora Vean que un momentito, ¿está? Esto es... La verdadera pa' que sepa Agarrala Dice... Y hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y hasta abajo Oye... Lento 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 Muñez Felicidades, Gacho Muñez Sé que se celebra un cumpleaños pa' que sepa el mío Está choviendo la barrieta, el tricho me la trepé Tenía el culo grandote, creo que me enchulé Siiii... Pasé por la barco Miro pa' los billboards Y el todito salgo Que le hemos hice una barrieta, el tricho me la trepé Tenía el culo grandote, creo que me enchulé Siiii... A tu lado de él, la duele me gusta Jessy Y yo piñido me... Salí con el de Blanche Pasé por la barco Miro pa' los billboards Que el todito salgo Era buenos días papito Buenos días Briancito se quedó en casa En verdad En verdad estaba bien loco Yo no podía guiar Y yo puse a Briancito A que guiara Porque yo estaba demasiado muy volado ayer So... Yo lo estoy levantando Yo estaba volado y él está más cansado que yo Entiendes Vamos pa' la playa Vamo' en la playa allá Este cabrón Vino con... Una, dos, tres Como con setecientas cámaras Ahí está el cabrón de F.I.S. Cabrón, tira todos los temas iguales Tu puta no cambie el ritmo Ya tú no sabes Ya, ya, ya No solo te imaginas Tu odio Siempre quedo conmigo Con una noticia Vale, mucho mejor no sabemos mañana Muchos no puedes inventar hacer otro vlog Muchos me cerraron las puertas Esto lo verás Qué púrido